No pudo ser, ahora lo sé Que tu cariño y mi amor se comprendieran Por dignidad yo me alejé Pues no quería que me vieras tú Como aún cualquiera Siempre te amé, te idolatré Más no por eso pienses que ahora yo te quiero Como ayer Y hoy me vienes a implorar que te perdone De rodillas tú me pides que yo olvide tus errores Que estás muy arrepentida y que me vas a hacer feliz No por eso pienses que yo ya he olvidado tus desplantes No tengo necesidad de estar sufriendo como antes Hoy si tengo un buen amor Ahora me burlo de ti Y ya te ahogabas por irte mamacita Siempre te amé, te idolatré Más no por eso pienses que ahora yo te quiero Como ayer Y hoy me vienes a implorar que te perdone De rodillas tú me pides que yo olvide tus errores Que estás muy arrepentida y que me vas a hacer feliz No por eso pienses que yo ya he olvidado tus desplantes No tengo necesidad de estar sufriendo como antes Hoy si tengo un buen amor Ahora me burlo de ti